Compraba una entrada en la empresa Ticketmaster, la autorizaba a usar información de sus gustos y preferencias con fines comerciales y publicitarios. La Corte Suprema calificó esta práctica como abusiva y condenó a Ticketmaster al pago de una multa cercana a los 2.300.000 pesos. Los chilenos recibimos a diario ofertas y promociones especialmente dirigidas según nuestros gustos, preferencias e incluso búsquedas hechas en internet de algún producto o servicio. ¿Cómo saben estas empresas qué es lo que queremos? La ley que protege los datos personales de nuestro país es bastante mala, es bastante ineficaz. De hecho es una ley que se dicta en el año 1999, han pasado ya más de 15 años, ha sufrido cuatro modificaciones legales y se han presentado más de 50 iniciativas de ley destinadas a reformarla. La ley de protección de datos personales exige que esa voluntad o ese consentimiento sea por escrito. Efectivamente ahí hay un vacío legal y ahí podemos encontrarnos con cierta falta de actualización de la ley que merece una modificación. La ley de protección de datos personales especifica una serie de derechos para los consumidores, pero según los expertos, en la práctica es imposible ejercerlos. La principal deficiencia que tiene esta normativa es la ausencia de una autoridad reguladora y fiscalizadora. Si el CERNAC acá no se hubiera hecho parte, la verdad es que ciudadanos, digamos, se da el trabajo, hay una barrera de entrada, hay que contratar abogados, hay que seguir un procedimiento judicial, eso no lo hace prácticamente nadie. Un fallo que a juicio del CERNAC sentó jurisprudencia en un país cuya realidad dista de los estándares internacionales en lo referido a la protección de datos personales. El escenario es más complejo si no existe un contrato de por medio. Por este motivo, desde 2014 se trabaja en un proyecto de ley que busca renovar el marco jurídico que actualmente deja nuestros datos personales a merced de cualquiera. Las empresas pueden hacer prácticamente lo que se les da la gana, las multas son bajísimas, no existe una autoridad de datos personales que pueda conocer de este tipo de denuncias. Es interesante porque la Corte en definitiva está dando y está reconociendo ese derecho, está protegiendo en definitiva la vulneración que se ha producido en el caso. Los expertos señalan que nuestro país está al debe en una materia que ya debiera estar zanjada. Claro, una de las responsabilidades que asumió Chile con su ingreso a la OCDE hace ya seis años fue la de proteger y fiscalizar la privacidad y el flujo de datos personales. ¡Gracias! ¡Gracias!